Este tema de moda que se llama Big Data, datos grandes, no suena tan bonito en castellano, pero más que muchos datos, lo importante no es la cantidad de datos. Podemos tomar un dato y multiplicarlo el mismo, copiarlo millones de veces y al final tenemos lo mismo. Dato no significa información y al final lo que queremos es información. Información tampoco es conocimiento, y eso es lo que nos va a ayudar a ser mejores. También es importante que muchas veces los datos no son correctos. Entonces no tanto es muchos datos, pero es lo que está de moda. También los datos correctos son los importantes. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han preguntado su nombre en Internet? O al revés, ¿cuántos de ustedes nunca han preguntado su nombre en Internet? Es normal, la vanidad la tenemos todos. Pero recuerden que si ustedes preguntan su nombre en Internet, no están dando su identidad. Así que la próxima vez, por favor, pidan a un amigo que pregunte el nombre de ustedes y ustedes preguntan el del amigo, y al menos así empiezan a mezclar los datos. Supongamos que sabemos todo de una persona, podemos hacerle la vida maravillosa para esa persona. Le damos de comida siempre lo que le gusta, le damos las películas que le gusta, etc. Es un mundo maravilloso en el que encontramos que no hay nada nuevo en el mundo. La única forma de encontrar cosas nuevas es mostrar cosas nuevas. Salir de tu mundo, salir de la burbuja. Y para eso tenemos que usar diversidad. Necesitamos que haya discusión, necesitamos que haya diferencia de opiniones, que haya ideas alternativas. Necesitamos independencia, necesitamos tener nuestra propia opinión, o algo que sea personal y no copiarle el resto. Necesitamos que sea descentralizado. Y la web es un ente descentralizado. Llega a todo el mundo, a todos los países, a todos los idiomas, a todas las culturas.